¿Estás escuchando? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que veáis el vídeo y bienvenido al canal de FIMMASPOWER Bienvenido a un nuevo videoblog y hoy os voy a enseñar aquí una semana un poco diferente ¿Por qué? Porque me he venido a Sevilla, que es donde vivo normalmente En los últimos vlogs estaba de vacaciones en Granada, que es donde he vivido siempre Y tengo que trabajar únicamente dos días esta semana porque no pude cuadrar ahí bien las vacaciones Pero llevaba de vacaciones desde el 6 de diciembre, más o menos, es decir, he estado un mes Y diréis ahora que bien vivimos los funcionarios, etcétera, etcétera La verdad es que sí, pero me lo merezco, coño, que he estado estudiando ahí mucho Yo me preparé porque quería vivir así, así que vosotros también podéis hacerlo, no os quejéis tanto Vamos a mostraros ahora mi comida, que la verdad es que no tengo tampoco mucha comida Porque no quería hacer una compra para dos días, he comprado muy poco Y me he traído cosas que me había dado mi madre Así que tenemos básicamente 400 gramos de verduras Que son unas verduras congeladas que venden en el Lider, no son la mejor opción Pero dentro de lo que cabe están bastante bien y sacian bastante Y la verdad es que están buenísimas Dos panes de estos multicereales de Mercadona Con 250 gramos de pavo y 30 gramos de queso de cabra ahí con el pan Y por otra parte mi típica ensalada con nueces, queso de cabra, sal y vinagre Así que os voy a ir dejando que tengo hambre y después vamos a entrenar No puede faltar la escena aquí que grabe en el coche Acabo de salir de entrenado y tocar las piernas Hace un entrenamiento, se me ha hecho fácil pero en realidad era duro Y le doy un 6,5 o 7 Y ahora voy, hoy es 5 de enero Así que voy a comprar un regalo que me ha pedido mi hermana para su novio Y después os voy a enseñar los regalos No he podido grabar el entrenamiento porque se me ha olvidado la cámara en Sevilla Que estoy en Granada ya Así que grabaré alguno cuando esté en Sevilla O os pondré el de la semana pasada que no lo pude subir Pero lo tengo en la cámara No lo pude subir porque lo he editado aquí en Granada Así que nada, vamos a ello ¡Gracias! 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 Pues aprovechando que han venido los Reyes Magos Y que me han traído bastantes cosas para el gimnasio Os voy a hacer aquí un unboxing Bueno, un unboxing no porque los regalos ya están abiertos Pero os voy a enseñar cuáles han sido mis regalos de Navidad Comenzamos aquí con el número uno Cinturón de sadomasoquismo Es decir, un cinturón de lastre Para hacer dominadas Fondos en paralelas Y en definitiva ejercicios con el peso del cuerpo Obviamente el del decalón Aquí lo ponemos Ya haré una regalita Siguiendo con la vestimenta Tengo por aquí también Un cinturón Pero en este caso cinturón lumbar Se pone al revés pero bueno También del decalón También os comentaré que tal mis sensaciones Y por aquí dejaré un vídeo sobre cómo usarlo Para que no tengan idea de cómo hacerlo Que lo hice ya hace unos meses Un mes o así Tenemos este trípode Que no lo he abierto todavía Porque es posible que lo cambie Ya que me compré uno con el que estoy grabando Y aparte me han echado otro Que ahora lo voy a enseñar Y además este es el más caro de todos Y es bastante chico Entonces no sé si lo voy a cambiar Probablemente sí Después tenemos también el otro trípode Vamos a mostrarlo un poquillo Viene con esto aquí en plan Cool fashion Y es bastante más grande Se puede además extender en altura Regular, etcétera, etcétera Yo con lo que grabo es con el móvil Así que es un trípode de móvil Y os lo voy a mostrar un poco Y lo voy a abrir un poco Para que veáis cuál es su longitud Y alguna cosita Tiene esto que es para poner el móvil Y después lo que es el trípode Tiene también un bluetooth así Un mando por bluetooth Para encender la cámara Lo tengo aquí bastante liado Y esto es lo que vendría a ser el trípode Creo que esto lo voy a poner a cámara rápida Aquí tendríamos ya lo importante Vamos a desmontar una pata por lo menos Para que se vea cómo es de alto Y esta es la altura Más o menos algo más de un metro Ya que he empezado por la sección De regalos de youtubers Vamos a seguir aquí Y tenemos también Un micrófono de corbata Para los futuros vídeos Lo probaré Todavía no lo he probado Tiene bastante cable No sé cómo lo utilizaré Pero esto lo pedí yo Y creo que va a ir bastante bien Viene bastante bien Para mejorar la calidad del canal Y por otra parte Tenemos aquí este aukey No sé qué Que básicamente es Esto que se pone La rejilla de aire acondicionado Del coche Con un imán Que se pone en el móvil Yo lo he metido entre la funda Y el móvil Y no hace falta pegarlo Y pega bastante bien Después con el móvil Lo mantiene Que eso no hay Hay Dios que lo mueva Esto es un regalo barato Y bastante útil La verdad Yo lo veo de puta madre ¿Qué más tenemos por aquí? Estas dos cajas ¿Qué van a ser? Tenemos también Una taza Bastante elegante De Mario y Luigi A mí me gusta bastante Ahí con sus píxeles y todo Y por aquí tenemos Una taza Algo más freaky Que es de Piedra Papel Tijera Lagarto Spock Lo sabréis aquí Los que habéis visto La serie de Big Bang Theory Mi madre me la compró al azar Y resultó que era de esos Yo no lo reconocía al principio Y me lo dijo mi hermano Para las tazas Café Tásimo Y esto tiene sentido Porque además de haberme regalado Esta sandwichera Que no la quiero abrir todavía Porque luego para llevarme Es un coñazo Tenemos también Tenemos Esta cafetera Tásimo Que me va a venir De puta madre Para los pre-entrenamientos Y porque soy funcionario Y desde que soy funcionario No puedo tomar menos de tres cafés al día Intento que sea descafeinado Para darle más provecho Y por último Tenemos aquí Este fantástico delantal Vamos a ponerlo así un poco Que pone Carlos Nacido Panamá Pero obligado a cocinar Una desgracia Con la que todos tenemos Que haremos que pase Y creo que Ah bueno Tengo otro regalo Que está abajo Que son unas mallas negras Por aquí os dejaré una foto Con ellas Y eso es todo Bastante buenos regalos Y estoy bastante contento Así que Vamos a seguir A ver si puedo entrenar hoy Porque con la nevazo Que está cayendo Voy a tener Difícil el transporte Un saludo Esto con unas temperaturas Bajo cero Y estoy haciendo la típica Del reportero Que ahora se lo lleva el viento Que la verdad es que no sé Porque siempre cuando graban Las noticias Graban directamente Ahí en la intemperie Pero ahora lo estoy entendiendo Y está guapo en realidad Estar aquí Un saludo Pues al final A pesar de las inclemencias Meteorológicas Vamos a entrenar Y lo primero que hice Fue calentar Haciendo algo de movilidad Y unos saltos a la comba Y después empiezo A hacer repeticiones Subiendo el peso Poco a poco Las primeras fueron Con la barra Que hice 15 repeticiones Después con 40 kilos Hice 10 repeticiones Y en esta serie Ya estamos haciendo 7 repeticiones Con 60 kilos Estaba bastante activado Así que en general Salían bastante rápido Y no me fatigaba mucho Y después en esta serie Vamos a hacer en total 5 repeticiones Con 80 kilos Después haré 3 repeticiones Con 90 kilos Y empezaré a hacer Series de una repetición Subiendo el peso Hasta llegar a la potenciación Por activación El objetivo de este día Era entrenar Haciendo 3 repeticiones Con 110 kilos En esta serie Ya estamos haciendo 3 repeticiones Con 90 kilos Y ahora empezarán Las singles El volumen de entrenamiento De este día Es decir El número de series Iba a venir determinado Por la fatiga Que yo fuese notando Y cuando fuese Haciendo series De 3 repeticiones Con 110 kilos Si noto que En una de ellas Ha bajado suficiente La velocidad Y me noto ya cansado Pues pararía De hacer series En general Salían bastante bien Y en total Salieron unas 4 series Y además Es importante Decir que Esto se debe Sobre todo A la carga de hidratos Que había tenido Porque había estado Comiendo Roscon Pizza Mantecao Es decir Era navidad Y además Estaba también De vacaciones Así que Descansaba Bastante más En general Dormía 8 o 9 horas Diarias Aún así Sé que puedo Dar más Y vamos a hacerlo En esta serie Ya es la potenciación Por activación Que si no sabéis Lo que es Tengo un vídeo En el canal En el que hablo Sobre él Y nos ayuda Además Jesús Que ya lo entrevistamos En mi fisioterapeuta Y es un máquina Del entrenamiento Salió uno de los mejores Vídeos del canal Así que os recomiendo Verlo Si no lo habéis visto Todavía Es bastante largo Pero merece la pena Solo voy a poner De estas series Que ya son las De 3 repeticiones Con 110 kilos La primera Y la última Para que veáis Bien como se nota El cambio de velocidad Y la fatiga Y después de esto Pues incluí también Algunos ejercicios Ya un poco más accesorios Como puede ser Express militar Dominada Remo con barra Jalones al pecho Con agarre supino También hice Y también algunos ejercicios Como elevaciones de disco O preinclinado Me sentía bastante bien Y también hice Unas extensiones de trices Y unas flexiones de brazos Que me vienen bien A nivel de hipertrofia Y bueno Con esto voy a ir dando Por finalizado el video Si os gusta este formato Ya sabéis Decídmelo en los comentarios Dejadme la manita arriba Y que os suscribáis al canal Si no lo estáis Compartid el video también Un saludo Y a seguir creciendo Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Yo Escucha como suena No 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 No